¿Cómo ganar dinero como afiliado utilizando ChatGPT? Si tú quieres saber cómo ganar dinero rápidamente y que va a ir creciendo cada vez más, quédate a ver este video. Mi nombre es Yadira Barbosa y vamos a hablar de cómo utilizar un método bien sencillo utilizando inteligencia artificial, en este caso ChatGPT, y algunas herramientas gratuitas para que puedas generar ingresos como afiliado rápidamente. Bueno, aquí estoy en ChatGPT y tienes que crear tu cuenta, es completamente gratuita. Nos vamos a ir aquí a donde dice el prompter y le vamos a poner, por favor, de entre 5 y 10 páginas sobre cómo ganar dinero en línea. Y aquí está empezando a escribir. Ya terminó y ahora lo que voy a hacer es que voy a copiar todo esto. Me voy a venir a Google Drive y en Google Drive ya tengo creado una carpeta que se llama Reportes. Y aquí le voy a dar en New un Google Doc. Y le voy a pegar todo lo que me ha escrito ChatGPT. Llevamos dos páginas. Podemos regresarnos. Y le ponemos, por favor, escribe más. Hacemos lo mismo. Vimos y copiamos todo. Y aquí le ponemos, por favor, escribe más. Y listo. Aquí tenemos ya, vienen siendo, bueno, son algunas páginas. Lo que conviene ahora es darle un poco de formato y que lo edites. Le vamos a poner el nombre que queramos. Por ejemplo, en este caso, formas sencillas de ganar dinero en... Este es, por supuesto, un ejemplo. Tú puedes ponerle el nombre que quieras. ¿Ok? Puedes, de hecho, te recomiendo que le pongas un nombre que llame mucho la atención. Lo único que quiero que veas es el método para hacerlo. Entonces, ya una vez que está escrito, te voy a recomendar que le hagas algunas pequeñas ediciones para que suene un poco más a ti, para que no se oiga tan robótico. Y en este caso, lo que yo quiero es agregar mi enlace de afiliado hacia algún producto que tenga que ver con este nicho y que me permita generar comisiones. Entonces, aquí en conclusión, le puedo poner para mí en lo personal, prefiero los ingresos residuales y este entre todos los sistemas es mi favorito. Entonces, clic aquí para saber más. Entonces, lo que vamos a hacer es que al final le vamos a agregar nuestro link de afiliado hacia algún programa que nosotros queramos promover. Puedes tomarlo de Clickbank, puedes tomarlo de Hotmart, pero en mi caso, como a mí me gustan los ingresos pasivos, los ingresos residuales, voy a colocar el enlace de un producto o de un programa que me genere comisiones mes tras mes, porque este pequeño reporte va a estar trabajando por mí durante mucho tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a promocionar un producto que se llama LiveGood. Este es LiveGood y nos paga una comisión cada semana a las personas que ingresas de inmediato y después te vas quedando con un residual que se paga mes tras mes tras mes. Además, ha estado creciendo de forma muy acelerada. Por si esto fuera poco, a mí me gusta confiar en sistemas. Para mí, lo mejor es tener un sistema que esté trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y LiveGood lo estoy promocionando con un sistema nuestro que se llama Commission System. Y Commission System, que te lo voy a mostrar aquí, me permite tener este enlace en el cual hay un webinar automático, el cual cuando alguien ingresa, ve este webinar y quiere ingresar conmigo a LiveGood, le va a dar clic aquí y con eso se va a ir a inscribir a mi sistema. Ok, entonces aquí le voy a dar clic aquí, voy a seleccionarlo, le voy a poner un bold y le voy a agregar mi enlace. Le voy a poner aquí aplicar. Y ya con esto se va a salvar, ya está autosalvado. El siguiente paso es convertirlo en PDF. Y para convertirlo en PDF, nos vamos a venir a File y le vamos a poner Download o Descargar y lo queremos en PDF. Lo que va a hacer esto es que el enlace va a ser clickeable y no puede ser modificado. Entonces se va a venir a mi sistema. Que una vez que lo tengo aquí, lo descargo. Y lo que sigue es tomar este pequeño reporte y empezar a distribuirlo en sitios gratuitos en donde puedes subir PDFs. Hay varios de ellos. Tú puedes buscar simple y sencillamente en Google donde subir PDFs y te van a aparecer muchos. Sin embargo, como a mí no me gusta mucho perder el tiempo y la verdad es que prefiero repetir este proceso muchas veces, me voy a venir a Fiverr. En Fiverr tú puedes venir y buscar PDF submisión y te van a aparecer todos estos servicios. Esto quiere decir que por tan solo 5 dólares yo puedo darle a esta persona y darle, por ejemplo, estos son 50 submisiones. O sea, quiere decir que ese reporte se lo puedo dar a él y por tan solo 5 dólares va a tomar mi reporte y lo va a poner en 50 sitios web. Entonces cuando alguien esté buscando cómo ganar dinero en línea, va a estar mi reporte en 50 sitios. Este tiene 70 sitios también por 5 dólares. Entonces la verdad es que cuántos reportes puedes hacer con diferentes temas sobre negocios digitales o sobre negocios en línea que le puedas colocar tus enlaces. Ahora puedes hacer sobre bajar de peso, puedes hacer sobre muchos otros productos. El detalle aquí está en que siempre trates de que sea un ingreso residual porque el trabajo es exactamente lo mismo y que tenga sistemas que trabajen por ti. Si tú te quieres unir conmigo a LiveGood vas a encontrar un enlace abajo y cuando te unes a LiveGood conmigo y pagas todo un año que tiene un costo de tan solo 139 dólares tendrás acceso gratuito a nuestro sistema automático de reclutamiento que se llama Commission System que fue como el que te mostré. Espero que te haya gustado este video y ve da clic en los enlaces que están abajo. Si te gustó dale like y suscríbete a mi canal.